Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, eh? ¿El cortecito de siempre? Sí, es de siempre, muy bien. Así como el tuyo. Excelente. La familia, el trabajo, todo el mundo ubica escenarios. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Verdad? A ver. ¿Alto hay una mixtecita por acá? Sí, ya vamos a estar listos. ¿Sabes una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor. Lo propio. Quiero. Lo propio. Quiero. 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 ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el destino. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el mundo. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas lo van a gestionar. Por eso en medio hay tanta miseria y dolor.